Aquí nos encontramos un agua clarita, miren que chulada de toma, se antoja como para venir a echarse un chapuzón. Los invitamos amigos a que vengan y se den un baño a esta presa en naranja, que todavía no es presa, apenas está construyendo. Puente, 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 puente. Sí amigos, aquí vemos cuando mucha gente viene a acampar, porque es un lugar maravilloso, un lugar muy bonito para venir a asar carne y pasar un rato agradable aquí con su familia. Hola que tal mis amigos de ptct.com.mx, les habla su reportero Jesús Torres. Y nos encontramos ya en el lugar donde se va a hacer lo que sería la presa del naranjo. Y estamos haciendo estas bonitas tomas, como ustedes estuvieron viendo al inicio de este reportaje. Estuvimos grabando lo que es el camino para llegar a este punto. Y nos estamos dando cuenta pues que la gente aquí de Peñitas y Truchas nos han invitado a que vengan nosotros a bañarse a este lugar. Se nos hizo la invitación, que nos dicen que está muy bonito y ahora lo estamos viendo nosotros. Y les invitamos, claro que sí, les invitamos a toda la gente bonita que vea este reportaje. Que se venga para estos días santos, lo que sería en Semana Santa, a este lugar donde va a ser la presa del naranjo. Que está por el camino de Peñitas y Truchas. ¿Qué será? Después de la peña ustedes van a caminarle unos 20 minutos más. Y llegarán a este bonito lugar donde ptct les recomienda que vengan aquí a pasarse un día, ¿por qué no? Y bañarse. Claro que sí amigos, les mando un saludo desde aquí, desde la presa del naranjo. Te quiero, te adoro. Dos cartelias para mí. Como ellas quiero decir, quiero decir. Te quiero, te quiero, te adoro. Dos cartelias para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Dos cartelias, dos cartelias ahí. Y amigos, ¿cómo vemos que en el agua avienta burbujitas? Y al parecer se ve como que hay un movimiento de agua. Y también está muy calentita el agua. Y se pueden coger todas las personas aquí, como las grandes, o como chicos, o medianos, o como mi primo, o como mi prima Aris. ¿Vale? 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 Para que veas como va a estarla. y tú vas a grabar los dos cerros y ahí en el medio te va a estar, atrás de él va a estar la cortina amigos de pretc.com.mx les habla su reportero y exactamente a mis espaldas aquí como ven la posición que tengo estoy viendo a mi lado derecho, a mis espaldas del lado derecho y a la mano izquierda serían los dos cerros amigos los dos cerros que van a, donde va a estar la cortina donde iría la cortina en esta presa, el narazo que va a estar defendiendo el agua justamente para que en un futuro veremos todo esto exactamente en este lugar, porque será ya esta cortina grandísima como suelen ver amigos será la presa, exactamente la presa, el narazo